Cuba Información El Mejunje es una de las instituciones culturales más emblemáticas de la ciudad de Santa Clara, en Cuba. Conocido durante años como estandarte en la defensa de la diversidad sexual en la isla, el Mejunje es, sin embargo, un proyecto comunitario con mucho más calado social. Algo que conocen hasta los propios servicios secretos de Estados Unidos. El director del Mejunje, Ramón Silverio, recibe a diario cientos de visitantes de todas partes del mundo que quieren conocer esta increíble experiencia cultural cubana. Allí se acercó, por ejemplo, el costarricense Fernando Murillo, que se ofreció a apoyar con computadoras y equipos técnicos a uno de los proyectos del Mejunje, centrado en la música alternativa y llamado Revolution. Ramón Silverio pronto notó el mal olor de todo aquello y pidió a los jóvenes del proyecto Revolution que se separaran del supuesto mecenas costarricense. La agencia Associated Press revela ahora que el tal Fernando Murillo, en realidad, era un agente contratado por la USAID, es decir, por los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Y el verdadero objetivo de su viaje a la isla era captar líderes juveniles para posicionarlos, posteriormente, en las filas de la contrarrevolución cubana. ¿Algún medio internacional ha denunciado esta descarada injerencia en un país soberano como la que practica el gobierno de Estados Unidos? Seguimos esperando.